Mira lo que vas a ver en el vídeo de hoy, cómo hacemos un ranchito de conejo con caracoles al estilo riojano. Esta es una de las comidas más típicas para hacer en las cuadrillas, en las fiestas. No tropierdas. Amigos, amigas, trabajamos mucho para haceros llegar nuestro trabajo en las mejores condiciones posibles. A ti solamente te voy a pedir unas cositas a cambio y son gratis. Suscríbete al canal, es muy importante. Dame like si te gusta el vídeo y haz comentarios en cada uno de los vídeos que veas. Es importante. Muchas gracias. Bueno, pues picamos el ajo en tozos ni grandes ni pequeños. Da igual porque se va a cocinar mucho. Entonces yo creo que se va a deshacer bastante en todo el tiempo que va a estar cocinando. Pero quiero que se fría un poquito tanto el ajo como la cebolla antes de ponerle las verduras que sueltan agua, que os lo he explicado ya unas cuantas veces. Sofrito quiere decir, sofreír, freír, freír. Si ponemos, por ejemplo, la berenjena, el tomate, pues esas verduras sueltan agua y evidentemente le van a afectar a la fritura. La cebolla, bueno, pues lo mismo, lo cortamos así fino y ahora al contrario. ¿Dónde te vas, cebolla? ¿Dónde te vas? Está la cebolla con ganas de irse al guiso. Sofreír es solamente con aceite. Bueno, esto no debe preocuparnos porque la zanahoria no va a soltar agua. Es una de estas verduras súper secas que prácticamente no suelta nada. En fin, la gracia de esto es que la carne de las verduras se deshaga un poquito y haga una salsa amalgamada con el sabor a pimiento, a tomate, a cebolla, a la berenjena que le vamos a poner ahora y es lo que hace que luego esté tan rica. Bueno, pues eso. Ya terminamos con el pimiento y para dentro. Aquí estamos echando el tomatito. Como podéis ver, bueno, lo corto un poquito así primero y después lo troceamos más pequeñito. Oye, que no tienes tomate si le quieres poner salsa de tomate, pues no pasa nada. Lo que pasa es que la salsa no puedes ponérselo aquí y que se cocine porque la salsa de tomate ya está cocinada y esa es la única variante. Pero por lo demás, sin ningún problema. Ahora le vamos a poner ya la berenjena. Vamos a integrarlo. Oye, esta salsa está empezando a tomar tonos y aromas importantes, ¿eh? Fijaros qué base le estamos poniendo al conejito para que disfrute. Bueno, a ver, berenjena. La berenjena, ya sabéis que una vez que se empieza a cocinar, casi casi desaparece. Así es que no os preocupéis, le vamos a poner la berenjena entera porque esto luego se reduce prácticamente a la nada. Así en graditos. Oye, es que ¿cómo se lo doy a mis niños si le pones vino? ¿Podemos cambiarlo por otra cosa? A ver, el vino, cuando lo vas a cocinar, el vino, da igual el vino que el whisky, que cualquier otra bebida, cuando lo cocinas el alcohol se evapora, con lo cual no le afecta absolutamente a nadie. ¿Vale? Es algo que tienes que tener siempre en cuenta, que el alcohol, cuando lo cocinas, el alcohol se evapora con el calor, con lo cual no tienes problemas. O sea, ni personas, incluso personas que pudieran tener algún problema de alcoholismo, nada, desaparecen. Bueno, venga, mirad, una copita de vino blanco. Y ahora esta salsa voy a dejar que se cocine así durante 15-20 minutitos. Si veo que se me queda muy seca, le pondría un poquito de agua para que se cocine mejor. Ahora os voy a enseñar, porque hay gente que dice, es que a mí el conejo me sabe no sé qué, no sé cuál. Y tenéis razón, si no se limpia bien el conejo, la parte, esta parte de abajo, tiende a oler a pis. Vamos a decirlo así, así de claro. Bueno, ¿cómo podemos conseguir que eso no ocurra? Pues ya veréis qué sencillo es. Quitando este trozo, el rabito que le asoma por aquí y por aquí atrás, se lo quitamos así y automáticamente esto ya no huele. ¿Habéis visto qué solución más práctica y más fácil? Pues ya está. Bueno, ahora voy a intentar cortar así por la mitad. Perfecta. La salsa va perfecta. Esto tenemos varias opciones. Podríamos incluso triturarla. Imagínate que tienes niños y no quieres que se enteren que se van a comer toda esta verdura. Pues oye, tan ricamente le pasas la batidora, lo trituras y verdurita que se han comido los críos sin saber. ¿Qué? ¿Es mal truco o qué? ¿Verdad que no? Bueno, esto ya lo tengo. A ver, me voy a coger estas mismas. Oye, antes de que se me olvide, las guindillas cayena. Las troceamos y aquí al guiso, venga. Bien troceaditas. Si las ponemos enteras, no pasa nada, solo que pica menos. Cuando las troceas, el picante se reparte mejor. Y aparte que si se come alguien un trozo de guindilla, pues igual no se entera. Si se come la guindilla entera... ¡Ay! ¿Qué sé yo lo que os puede pasar? Bueno, ya tengo el aceite en marcha. Voy a sacarme unos trocitos aquí para sazonarlos. Venga, esto dos veces yo creo que lo puedo hacer. Ahora tengo que ir friendo el conejo. ¿Vale? Yo le pongo sal nada más. Si a ti te gusta ponerle pimienta, oye, pues no te cortes. Le pones pimienta y tan ricamente. Yo es que no quiero poner pimienta. Ahora, enharinamos. Sacudimos para que no caiga excesiva harina. Lo mismo. Y vamos friendo. Y sacamos a un plato. Según vamos viendo. Bueno, le he puesto un poquito de agua a nuestra salsa. Y es que me ha parecido muy buena la idea de triturarla. Al menos un poquito. Para que todos estos niños que tenemos en casa, niños o gente que no le gusta la verdura, pues se la coma. Sin ninguna duda. Así que nada, voy a triturar la verdura. Y empiezo ya a montar todo en la cazuela porque lo tengo ya. Casi está frito el conejo. La salsa preparada. Y ya lo tengo todo listo para rematar nuestro plato. El conejo que ya tenía frito, ya lo he puesto aquí en la salsa con un poquito de agua. Ponemos el hígado. Y los riñones. Que esto no hace falta freírlo. Y ahora ya ponemos directamente los otros trozos de conejo. Que hemos estado friendo. Y bueno, hasta aquí, hasta aquí, tendríamos nuestro conejo con caracoles. Típico. Y lo único que teníamos que hacer sería cocer esto durante 35 o 40 minutos para que el conejo se termine de hacer. Y ya tendríamos nuestro guisito hecho. Pero ya os he dicho que íbamos a convertir un segundo plato en un primer plato de lujo. Como es el rancho de conejo con caracoles típico de La Rioja. Que en tantas y tantas fiestas, y además sé de una persona que ama, ama el rancho, en fin, Fran, que va por todas las fiestas aquí en La Rioja preguntando a la gente, oye, ¿qué haces, qué no haces, qué tal? Y le invitan a comer y dijo que un día le invitaron a comer tres ranchos en el mismo día. Bueno, pues así puedes comparar, Fran, no te quejes. Hay gente que le invitan a comer cosas peores. Bueno, pues ahora es cuando yo, mirad, las patatas picamos en cachelos. Cachelos quiere decir en todos los pequeños, pero haciendo clic. Esto, que pasamos el cuchillo y rompemos la patata. Esto ahí, esta así, y esta otra. Ahí, que se vean bien vistas las tajaditas y los caracoles. A ver, vamos a poner. Es que yo tengo que pensar en el plato también como si fuera para la foto ya directamente. ¿Eh? El plato se tienen que ver los caracolitos. Limpiamos. Bueno. ¡Yepa! Limpiamos. Y nos queda un plato niquelado. Oiga, niqueladito. Como es un plato muy de la Rioja y muy de monte y muy tal, pues una ramita de romero que viene queripintada. Amigos, amigas, espero que hagáis este rico plato y que lo disfrutéis. Y después de disfrutarlo, contadme en las redes sociales qué os ha parecido. ¿Vale? Espero que lo hagáis. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!